Bueno, ¿cómo les va a todas, a todos? Estamos tardando un poquitito más porque, bueno, parece que hay bastante gente todavía, son como 100 personas ahí dando vueltas, así que por eso demoramos un poquitito más, pero ya están ingresando. Vamos a hacer, si les parece, una breve presentación general de los temas vinculados a este curso y cómo vamos a proceder. Y después, como les decíamos en el correo electrónico, algunas cuestiones que se vinculan con el contar de dónde somos. Es un grupo muy, muy diverso, muy amplio, muy extenso a nivel territorial y con una diversidad también de intereses y de compromisos vinculados con la agroecología y su formación, que bueno, que es más que rico por lo menos tener un poquito de tiempo para escucharnos más allá de las presentaciones. Ustedes ven que les hemos armado algunas presentaciones, ahora voy a contar un poco más sobre esa cuestión y sobre los objetivos vinculados con esto. Básicamente voy a empezar con compartirles a ustedes una presentación para poder discutir varias de las cuestiones de las que les estaba contando en este momento. Un poco, para los que no conocen al grupo nuestro, el GEPAMA. El GEPAMA es un grupo de investigación, básicamente, que tiene su sede en la Universidad de Buenos Aires, estamos en Ciudad Universitaria. Es un grupo de investigación diverso que está compuesto por geógrafos, por ecólogos, por ingenieros agrónomos, por arquitectos, por urbanistas, y que trabaja específicamente en cuestiones que se vinculan a la interfase urbano-rural. Hace bastante tiempo este grupo fue creado por Jorge Morello y por Silvio Mateucci. Es un grupo que está afincado, como les decía, en el cuarto piso del módulo 3 de Ciudad Universitaria. Físicamente estamos allí, somos un pequeño grupo, pero bueno, bastante productivo dentro de nuestras posibilidades. Y de alguna manera, hemos contado con el apoyo importante para poder lograr algunas de nuestras publicaciones, varias de las cuales vamos a estar socializando con ustedes. de la Fundación Henry Bell, particularmente su sucursal o subsidiaria que está en Santiago de Chile, CONOSUR, y que trabaja promoviendo cuestiones vinculadas a la naturaleza, a los recursos naturales, la política vinculada al uso de estos recursos, y que de alguna manera en algunos temas coincidimos ampliamente, especialmente en los temas en los que nosotros estamos trabajando, vinculados con las cuestiones agrícolas en particular, y los sistemas alimentarios. Este es un curso de extensión, este es un curso en lo que nosotros vamos a ir tratando, es socializando información conjuntamente con ustedes, vinculada a lo que podríamos llamar el estado del arte de la agroecología, en algunos temas puntuales, y un poquitito más enfocado, no tanto a lo rural específicamente, sino a lo que nosotros llamamos un poco la interfaz urbano-rural o la transformación urbana, que de alguna manera es uno de los factores importantes a tener en cuenta, particularmente en cuestiones y en contextos como el que lamentablemente hoy estamos estamos todos atravesando. Las clases o las charlas, si lo llamaría, porque no llamaría clases, sino charlas de intercambio, las tenemos focalizadas todos los días lunes a las 18 horas de Buenos Aires, disculpen que no les mandamos, nos dimos cuenta después que no les mandamos los distintos usos de horario, pero más o menos vemos que todo el mundo se agregó perfectamente, así que no creo que haya problemas en otros países para alcanzarnos en el horario, y también un par de talleres de tipo sincrónico, también básicamente para discutir en el intermedio de este curso avances e intereses puntuales que ustedes hayan tenido con algunas pautas que nosotros les vamos a estar dando, y un taller de cierre como para ir cerrando algunas ideas básicas. No es un curso específico donde les vamos a estar explicando cómo hacer un biolo, cómo preparar un compost, o ese tipo de cosas, pero sí les vamos a estar dando materiales para quienes necesiten o quieran este tipo de información, pero además realmente hay muy buenos cursos vinculados hoy en día con este tipo de procesos o procesamientos actuales que nosotros también vamos a estar recomendando. Por supuesto que hoy en día lo de la agroecología como tal y los cursos en sí mismos están por doquier. Nuestro énfasis en particular apunta a una explicitación de por qué la agroecología puede dirigirse como un camino real, alternativo, viable, posible en el contexto actual, y de alguna manera también los por qué de la agricultura industrial y sus impactos vinculados también con el sistema agroalimentario que nosotros estamos llevando adelante. Un poco yo hice una presentación en el Facebook que habilitamos específicamente para intercambiar con todos ustedes y que también les mandamos por correo electrónico. Prácticamente yo vengo de la parte más dura de la agronomía si se quiere, es decir, que es la genética o la fitotecnia y de ahí después de uno formarse como ingeniero agrónomo cuando empieza a detectar todos los puntos vacíos que tiene en esa formación que igualmente me parece bastante completa comparada con otras, uno empieza a descubrir que la agroecología puede ser un camino más que alternativo, más que viable para todo este tipo de procesos y en ese sentido seguí estudiando haciendo un doctor en agroecología en España con Eduardo Sevilla Guzmán y con la dirección de Joan Martínez Salier y también hice una maestría acá en la Universidad de Buenos Aires que se vincula también con el tema específicamente de la definición de políticas ambientales y territoriales. Más allá de todo eso me interesa focalizar en lo que realmente uno piensa dedicarle sus tiempos de vida o sus tiempos de dedicación y son justamente el planteo de un nuevo modelo rural y un modelo rural para el cual de alguna manera estamos todos construyendo sea desde la investigación la academia sea desde el trabajo digamos en el territorio sea desde los movimientos sociales sea la construcción de una alternativa posible totalmente distinta a la que estamos teniendo hoy en día que coayugan todas en esta cuestión de la agroecología que como van a ver nosotros lo entendemos como tal lo llamamos así porque lo llamamos agroecología lo veremos cuando definamos claramente el concepto pero que no deja de ser un tema menor porque hoy el tema de la agroecología explotó y cuando digo explotó es que está en boca de todo el mundo está en boca de quienes siempre lo promovieron y lo impulsaron y está en boca de quienes también lamentablemente lo combatieron históricamente y hoy en día hasta risueñamente podría decir lo abrazan como una de sus consignas entonces dentro de este berenjenal donde hay tanta confusión actual por el tema de la de qué es y qué no es la agroecología nos pareció importante ver la posibilidad de ofrecer este curso y justo apareció la fundación Bell indicando que podía apoyarnos por ejemplo por los temas de conexión y este tipo de cosas y bueno fuimos para adelante con esto porque también está el hecho de que si bien la pandemia es un problema para todos por otro lado también nos permite posibilidades que en otro momento no teníamos como esta de una interacción regional importante que hubiéramos tenido solamente viajando a cada uno de los lugares o ustedes al revés también haciendo lo mismo cosa que se hace onerosa y complicada a la par entonces en ese sentido bueno nos pareció una oportunidad más que interesante poder ofrecer la posibilidad de una extensión de los temas de la agroecología más allá de lo que nosotros damos en el aula ustedes han recibido un programa en ese programa hemos planteado 12 temas de esos temas si se quiere yo agotaré en la charla los que me parecen los puntos más calientes de cada uno de esos temas hay material también que les estamos mandando que les estamos sumando en la bibliografía si tengo que aclarar esto es para disfrutar entonces no hay un compromiso ni vamos a estar exigiéndole a ustedes un compromiso formal de lectura obligatoria de tal o cual tema es decir les vamos alcanzando material e información con el cual pensamos que les puede ser de apoyo para que se comprenda claramente lo que es el estado del arte de la disciplina hoy en día y esta diferenciación que nos parece importante hay otros esfuerzos también interesantes desde el punto de vista de la agricultura pero bueno dentro de todo este abanico nuestro pequeño nichito nuestro pequeño espacio es el de la agroecología como tal que lo abrazamos hace décadas y que de alguna manera antes hablábamos para Diego atoló con un aula y hoy esto ha crecido muchísimo si bien los movimientos sociales particularmente los movimientos agrícolos campesinos en algunos casos hacían agroecología de forma histórica en otros no inclusive antes de plasmarse esto como como mecanismo de análisis científico la diversidad que hay en los temas vinculados a la producción agrícola podríamos pasarnos digamos en la vida discutiendo y analizando estas cuestiones entonces en ese sentido nos parece a nosotros importante plantear esto es decir que vamos a estar intercambiando material inclusive críticamente ese material para que entre todos lo podamos ir discutiendo si les parece vamos a hacer un pequeño una pequeña apertura para para ver en particular las posibilidades de poder escucharlos a ustedes y conocerlos porque como ustedes ven este es un grupo muy amplio de participantes que han llegado digamos pedidos de participación de la Argentina de Chile de Bolivia de Perú de Ecuador de Colombia han llegado participaciones que nos llamó la atención desde el norte del continente es decir desde México también a pesar de que el curso estaba apuntado fue difundido digamos aquí aquí en el sur lamentablemente hemos tenido que hacer un proceso de selección entre los participantes simplemente tratando de ser ecuánimes lo que decíamos esto no es por título nobiliario ni mucho menos nadie le importa digamos los títulos que uno tiene sino básicamente los intereses que uno tiene en qué parte de digamos de la región están es decir tratando de ser ecuánimes desde el punto de vista territorial desde el punto de vista de género desde el punto de vista de la de la de la formación este en el trabajo en el que ustedes están de la actividad de tipo socioambiental que están desarrollando particularmente como les comentaba en la en la presentación que les mandé nosotros hicimos un par de cursos con un grupo que es el CISEC para ONG si funcionó muy bien para difundir los temas de la economía ecológica y en ese sentido bueno hoy en día con la potenciación de estos mecanismos y esta tecnología nos parece importante que podamos aprovechar esta instancia también para poder definir varias de estas cuestiones desde lo que podemos hacer hoy es decir comunicarnos por esta vía electrónica por ahora entonces si les parece a ustedes yo voy a quitar un segundo la pantalla de compartir y podemos estar haciendo digamos una presentación una primera ronda de presentación de quienes son o los que quieran por supuesto no es obligatorio pero por lo menos para poder conocernos un poco identificarnos un poco y que no estemos solamente siendo tan aburridos de estar pasando una charla por la internet que la verdad me imagino que varios de ustedes deben estar podridos como nosotros de estar viendo gente digamos continuamente disculpen la palabra pero de estar viendo gente continuamente en los aparatitos hoy en día entonces a ver si le podemos dar un poco de vida no podemos compartir un mate no podemos compartir este ni siquiera nada de lo que cada uno consume en sus regiones pero creo que por lo menos escuchar otra voz más allá de la mía me parece que puede ser del interés de todos nosotros y saber de dónde venimos y hacia dónde vamos porque en las presentaciones que ustedes hicieron para este para este cursito bueno la verdad que es muy lindo las historias de vida de cada uno así que yo voy a a dejar de compartir ahora y los que quieran hablar o presentarse o contarnos de dónde están por supuesto levantan la mano o directamente empiezan a hablar si nos interrumpen con los con los micrófonos si nos escuchamos mutuamente ya hay 75 personas en la sala no sé quién quiere arrancar y de qué parte de América yo soy Andrea Rodríguez y soy coordinadora de GEPAMA un gusto tenemos a todos acá compartiendo con nosotros el curso cedo la palabra a todos no sé si alguien estaba hablando yo no lo estaba escuchando recién bueno me presento Gustavo de Guine ingeniero agrónomo de la localidad de Bolívar provincia de Buenos Aires y la verdad que bueno es un gusto estar acá compartiendo con todos ustedes este espacio y dispuestos a compartir todo todo este aprendizaje así que bueno muchas gracias ¿qué tal? ¿qué tal? encantada hola yo soy Paulina Blanchino de Mendigolasa Córdoba trabajo en la zona centro-norte acá de Córdoba soy ingeniera agrónoma hago algo de extensión pero bueno me he dedicado mucho a la venta de los químicos y bueno es como que me doy cuenta que necesitamos un cambio y estoy trabajando en eso ¿se ha dedicado a la venta de los químicos? sí te hemos podido discutir bastante sobre el glifosato hay un montón de de colegas que hace unos años atrás hasta nosotros mismos para serte franco es decir es la realidad es la realidad que hay que transformar y se transforma desde adentro esta es mi opinión no desde bueno mi idea es transformarla desde adentro si tal cual además cuando uno va teniendo más información va descubriendo cosas que previamente descubría yo 25 años atrás cuando hablaba Magdalena y vosotros mi preocupación era el cambio de patrón de uso de la visita y vamos a tener resistencia vamos a perder un elemento importante lo tuvimos pero no era solamente eso era todo digamos el background de información que había un poquito escondida detrás de eso que bueno hoy en día nos tiene a todos discutiendo otro camino así que bueno bienvenidas estamos en eso sí estamos en eso bueno yo tengo una asocia que armamos una consultora para la transición hacia la agroecología en los cultivos extensivos bien bien muy bien estamos trabajando en eso hola que tal ¿cómo? soy Daniel Enríquez de aquí de Santiago de Chile soy bioquímico y actualmente estoy trabajando como coordinador del área de investigación de ecosistemas terrestres de Fundación Meri que tiene distintos territorios a lo largo de Chile y queremos implementar el sistema agroecológico en San Pedro Atacama y ahí ya ya estamos trabajando con las comunidades con las comunidades atacomiñas tenemos ahí un predio en donde estamos planificando cómo ir compatibilizando la biodiversidad del lugar con las especies con las especies que se producen especies variedades aclimatadas a un prácticamente un sistema árido desierto el desierto más árido de Chile del mundo entonces también hay una complejidad el tema de los derechos de agua ahí también hay todo un tema y cómo organizar las comunidades para poder lograr esta también independencia alimentaria que es súper importante en esas localidades estoy muy agradecido de haber sido aceptado el curso y espero poder estar en todas las clases aportando las distintas visiones de cada uno excelente bienvenido y lo que vos bien decís porque Chile a diferencia de eso hay que aclararlo a los compañeros de otros países de América Latina Chile tiene privatizado el agua entonces ese proceso de privatización del agua genera problemas que nosotros para nosotros es impensado en otros en otros países y ustedes pueden priorizar sin ningún tipo de inconveniente protegido por la ley si el agua va para la producción de alimentos o si va para una industria y si se lleva toda la industria no hay ningún problema siempre y cuando se pague ese canon ¿no? así que según entiendo ¿no? así que realmente está tocando un tema complejo ¿no? es decir yo recuerdo que el año pasado en tu país publicaron o hicieron un video que se llama Secos que si a alguno le interesa lo puede googlear que justamente es muy interesante sobre el tema de la privatización del agua y lo que recuerdo que también en el Atlas del Agronegocio se publicó un documento sobre el tema del palto exportado a Dinamarca y armó un despiplume bárbaro porque ahí los daneses se avivaron de que el palto que estaban comiendo parecía muy muy bueno de Chile pero estaba dejando a la gente de Chile sin agua para consumo doméstico y para sus quehaceres mínimos bueno bienvenido bienvenido buenas tardes soy María Inés Rosuaga gracias por aceptarme entre el último momento me gustaría unir mis dos profesiones abogada e ingeniera zootecnista y la verdad es que las dos uniones me parece fascinante para el desarrollo de las clases que tienen menos acceso a la educación a los alimentos a la parte práctica que es lo que es el ejercicio de la profesión gracias por aceptarme no por favor la verdad que no nos digan gracias por aceptarme porque la realidad es gracias a usted por el interés que tienen a ver nosotros 20 años atrás si hablábamos de un curso de agroecología estábamos como remando en dulce leche porque la realidad es que no le importaba a nadie y hoy en día tener esta demanda para nosotros tanto para esto como para los temas de economía y ecología es una tremenda alegría porque estamos viendo que estamos cambiando estamos aprendiendo todos de manera permanente y bueno hoy creo que yo siempre digo la agroecología muchas veces uno lo pone cuando uno lleva a los extremos y dice bueno es el camino es esto yo no lo digo es una alternativa como ven tenemos colegas que provienen desde la agricultura industrial y estamos viendo alternativas estamos buscando esa alternativa eso creo que es lo muy bueno también para todos así que bueno bienvenido gracias hola Walter hola hola ¿qué tal? ¿me escuchan? soy Anita Webb vivo en Trevelin provincia del Chubut en Patagonia Argentina sí bueno soy bióloga ambientalista tengo una consultora ambiental y acompaño a emprendedores de triple impacto y de agroecología en programas muy lindos como es Mayma y bueno hace rato que que quería estar en algún curso con vos Walter con Lino Pisolón en algún momento quisimos traerte a Skelly Trevelin hablar de de economía ecológica así que bueno un placer que me hayan seleccionado y bueno y aprovechar y hacer contactos y comunidad que es lo más lindo gracias excelente excelente bien un abrazo por a Lino también ese tiempo no lo veo este bien que que vos lo citás acá ustedes también pueden digamos en el Facebook que están teniendo si alguien quiere también armarse un grupo de WhatsApp para pasarse información yo ese ya no no me comprometa tanto a armarlo porque me hago unos líos bárbaros pero si alguno lo quiere coordinar después le pasamos ya tienen los correos electrónicos de todo el mundo y se pasan los números y se va a llegar un poquito intensivo a la cosa entonces ya como tenemos un poco de experiencia en eso y de que no queremos saturarlo tampoco no les queremos invadir por todos lados es decir que también le entre mensaje a quien no quiere por el WhatsApp pero los que quieran hacerlo ármenlo por favor yo a eso me sumo seguramente Andréa no pero yo sí bueno seguimos escuchando hola 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 Doris ahí vamos con Don Doris Enríquez acá de Santiago de Chile también al igual que mis compañeros y compañeras anteriores feliz y agradecida de esta oportunidad de participar con tantas tantas personas hombres y mujeres de distintos lugares y con distintas experiencias y realidades mi ámbito es distinto al de la mayoría yo trabajo soy profesora de biología y ciencia natural trabajo hace muchos años en educación sobre todo en sectores vulnerables coordina un programa de educación ambiental hace como 6 años y desde ahí hacemos gestión y desarrollo de huertos en las comunidades educativas con padres y apoderados y con la comunidad circundante también soy parte del observatorio de educación del observatorio latinoamericano de educación ambiental que estamos desarrollando acá con algunos compañeros y compañeras acá en Santiago y nada yo creo que esta es una tremenda oportunidad de hacer redes de aprender sinérgicamente y feliz de contar con esta posibilidad de estar acá así que gracias hola hola ahí vamos Damián escuchan si que tal que tal buenas tardes a todos un gusto estar acá yo no no tengo una capacitación muy extensa en el tema como la mayoría de acá pero bueno nosotros somos un soy parte del colectivo agroecológico bombal provincia de Santa Fe argentina estuvimos yendo con con otros dos compañeros a una escuelita que se armó en Casilda acá en un pueblito cerca en una ciudad cerca y bueno la escuelita se armó en la en el campo de un productor agroecológico que abrieron las puertas a hacer conocer su experiencia ahí ahí caímos con con la intención de de conocer de qué se trataba esto porque veníamos renegando hacia un tiempo largo de de esto intensivo y y tan dañino entonces a partir de ahí bueno salió de formar este grupo local en nuestro pueblito pueblito de 4.000 habitantes donde empezamos a organizarnos con estos chicos y bueno conseguimos una una un pedacito de tierra 3 hectáreas donde eh 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 planteamos este proyecto de 4 patas en las cuales eh está laboreo extensivo eh empezamos este año eh laboreo extensivo huertas familiares que le ofrecemos a a la gente del pueblo que quiera hacer su huerta y no tenga lugar eh pueda hacerlo hoy contamos con 21 familias eh y bueno o sea una una de las patas sería laboreo extensivo eh huertas familiares eh capacitación la otra donde conocimos conocimos en esta esclita de casilda conocimos a mucha gente eh y la idea es empezar a traer experiencias de otros lados para contagiar a los pequeños productores y contagiar a a la población en general a empezar a producir nuestros propios alimentos eh aquí en Monval eh y me falta la parte de feria que sería la otra cuarta pata eh la idea es organizarla en estos días ya eh empezar a a traer productos agroecológicos ahora por internet lo estamos tratando de armar eh ya que está complicado por el tema de la pandemia entonces bueno ahí sería más o menos eh mi participación dentro de la agroecología yo soy hijo de una pequeña productora que alquila el pedacito de campo que tiene y lo trabajan de manera intensiva entonces la idea es convencerla de alguna manera a mi mamá y en el colectivo juntar fondos como para ir comprando herramientas viejas y y y ponerlas a disposición del pequeño productor que las quiera usar y a su vez comprar herramientas para la huerta a la gente y semillas y y traer los productos a la feria así que más o menos esa es la la idea gracias por todo por la excelente Damián bienvenido porque parte de parte de esto de estas reuniones y esto esto sirve para armar redes también y para para intercambiar ideas sobre procesos y momentos en que cada uno está en distintos lugares y es un aprendizaje permanente así que lo que vos estás diciendo yo ya estaba escuchando digo bueno esto se está haciendo en otro lado también entonces bueno cómo hacemos para que se junten unos con los otros bueno es parte de eso así que bueno más que bienvenido muchas gracias por venir bueno gracias a usted hola qué tal mi nombre es Carlos Maggi soy tras la sierra Córdoba no se nota soy soy agrónomo docente de media y bueno soy militante de la rama rural del M&T un movimiento de trabajadores destruidos tras la sierra acá hacemos bueno encargado de la realización de proyectos gestión de regulación también con la parte estatal del movimiento de la zona y también hace poquito tiempo con un grupo de compañeros y compañeras hemos armado una cooperativa de producción de bioinsumos se llama Caranday y bueno producimos desarrollamos bioinsumos comercializamos y también asesoramos a productores en transición o que tiendan a hacerlo estamos con ese proyecto muy entusiasmado y bueno muy agradecido la participación del curso bien perfecto bienvenido hola mi nombre es Moshi no tengo participo hace como 15 años en el campo de mis tíos que construyeron o están construyendo o construimos todos juntos una ecualdea donde bueno hay prácticas de bioconstrucción y una huerta agroecológica y yo hace dos años en esto de buscar cosas para poder estar más fuera de la ciudad que del campo y más cerca en el campo hice un curso de apicultura y tengo dos colmenas con una compañera que bueno vamos también investigando la práctica de la apicultura con criterios de agroecología o intentando algo de eso milito soy más del palo activista militante soy docente de ESI y de fútbol recreativo y en relación a la militancia del deporte y la agroecología este último año en el grupo que participo que se llama fútbol militante con quienes participamos muy activamente de las tareas de huerta y de construcción de la ecualdea en Cañuela surgió una pregunta por el cuerpo y hicimos un taller que se llamó la FIFA es Monsanto en relación a pensar la producción sería de cuerpos y la producción sería de alimentos y de la dificultad de acceso a las canchas y a los espacios públicos y la dificultad por analogía del acceso a la tierra y como el modelo que lo llamamos como modelo Monsanto de alguna manera tiene que ver no solo con la estandarización de las semillas y los modos de producción del choclo por decirlo sino también que tiene incidencia sobre la distribución de la tierra el tipo de trabajo y bueno como todas estas preguntas y estas complejidades las venimos pensando desde estos dos espacios y activando en la vida cotidiana diaria a través de distintas acciones que llevamos a cabo con diferentes colectivos colectivos de mujeres de disidencias que tienen que ver con el deporte que tienen que ver con el feminismo digamos muchos muchos colectivos que participan de los espacios y yo en lo personal nunca si bien durante todos estos 15 años vengo como haciéndome de conocimientos con mis tíos con mi tía y nunca lo sistematicé y sin embargo estoy como en una práctica docente o de intercambio o de educación popular y bueno me parecía la información de este curso me lo pasó mi prima que ella no lo podía hacer y siempre estamos tratando de capacitarnos y bueno es una oportunidad para mí nada muy importante poder sistematizar y darle forma y más como músculo a nada a la temática de la agroecología y la producción de alimentos de otras con otros criterios y bueno muchas gracias para mí fue una muy buena noticia en el medio de esta pandemia haber quedado seleccionado se tradujo como una muy buena noticia que no son tan frecuentes bueno nos alegra mucho bienvenido y bueno justamente hay este tema del activismo también y de poner instrumentos si se quiere técnicos o académicos para en parte para algunas de las discusiones sabemos que fortalecen la capacidad de las de los movimientos sociales entonces cuanto más uno tiene sobre la mesa para discutir con otros que enseguida le tiran digamos bibliotecas enteras por la cabeza creo que ganamos todos así que bueno la verdad que es una alegría la alegría la alegría es siempre nuestra ustedes marcan como que están contentos de haber sido aceptados y a nosotros les puedo decir que nos partía el alma el elegir unos otros decíamos qué cuernos hacemos pero bueno ya vamos a ver porque después vamos a ver que todos estos materiales se socialicen y esas cosas así que no es que nadie queda afuera vamos a ver cómo le buscamos la vuelta sí vamos con el sí yo quisiera presentarme vamos con Mariela ahí estamos sí yo soy de Rosario y en relación a un poquito todo lo que estuvieron comentando mis compañeros yo trabajo en educación ambiental soy gestora ambiental pero también soy profesora de entidades naturales y varias disciplinas relacionadas con esto ecología educación ambiental y lo que nos pasa y lo que yo pretendo es que esa disciplina sea un espacio de reflexión y de que se puedan socializar todas estas todas estas miradas que no quede desgada y que sea un espacio de debate porque bueno pretendemos ciudadanos críticos reflexivos y al poder acceder a todo este tipo de información tengamos mayores posibilidades de poder decidir críticamente qué tipo de alimentos queremos consumir de qué manera se puede producir porque uno si no conoce está más sesgado y me parecía bueno a nosotros también hacíamos jornada en medio ambiente en la facultad de ingeniería y lo convocamos pero nunca podía aprovecho a pasar factura que siempre estaba súper ocupado y entonces esta esta posibilidad de poder tener una cátedra que en la República Argentina en las escuelas no se da educación ambiental y eso habría que repensarlo porque yo la entiendo a esta materia como un espacio para poder reflexionar sobre todas estas cuestiones cambiar el sistema productivo por qué pasa con nuestras semillas qué pasa somos algunos docentes que estamos empezando a reflexionar desde el pensamiento ambiental latinoamericano pero deberíamos conocerlo un poco más porque en mi formación por ejemplo de gestión ambiental yo no lo vi nunca lo trabajé y con el tiempo y bueno con los contactos que uno hace que va perjudicándose a estas otras miradas entonces me parece que deberíamos hacer un poquito más de fuerza para que educación ambiental llegue a toda la República Argentina como espacio de reflexión y entonces se multiplicaría todo esto podríamos tener más acceso a saber qué es la soberanía alimentaria esto que yo insisto en el pensamiento ambiental latinoamericano que a mí me parece súper interesante entonces bueno desde ese lugar estamos trabajando Mariela bienvenida vos venís de una tierra del maestro Carlos Galano así que claro claro que justo los otros días lo escuchamos con Enrique Leff con Enrique claro en un conversatorio estuvo los otros días que que fue interesante ahí tenés de alguna manera uno de los pilares o las bases de la discusión y la vinculación con el pensamiento ambiental latinoamericano y yo diría que Carlos Galano en su momento en la escuela Marina Vilte ahí en Cetera intentaron hacer el esfuerzo de promover la educación ambiental en la formación de los de los maestros y los docentes y después de eso lamentablemente no llegó hoy día en Cetera pero sí creo que hay una escuela también ahí en en el plan en el diseño del profesorado de biología de la provincia de Santa Festa pero solo a nivel superior no en las escuelas salvo cuando los secundarios que tienen la terminalidad ciencias naturales el resto no se no se reflexiona sobre esto y no es solamente la cuestión ambiental que es algo que nos atraviesa como ciudadanos totalmente no es solamente una mirada sesgada los de naturales pueden reflexionar sobre esto y el resto no no es no sé para mí es abrirnos la mente a ser justamente ciudadanos críticos reflexivos con una visión emancipadora dejar de que de que de que modelo hegemónico quede instalado y siga instalado ¿no? No, tal cual lo que vos decís es decir la cosa va a cambiar cuando la cuando la educación ambiental cuando la educación sea educación ambiental o no sea nada porque la realidad claro tal cual así como avanzamos como avanzamos en otras luchas que que en países de América Latina particularmente la Argentina se ha avanzado tanto es decir la formación en la educación ambiental tendría que ser obligatoria prácticamente para todos es decir no para los que vienen del sesgo ambiental sino para los matemáticos los físicos para todos la escuela primaria es decir los manuales de educación ambiental que hicieron desaparecer que estaban los manuales de educación ambiental para la primaria para todos los estudiantes ustedes busquen googleenlo manuales de educación ambiental primaria secundaria pdf y los van sacando de las páginas pero un poco lo que María la dice como como de alguna manera simplemente por dos críticas muy tontas que se le hicieron a la minería y al modelo agrícola unos manuales de altísima calidad hicieron desaparecer 300.000 ejemplares de primerísima calidad que no llegaron a las manos de los docentes hay toda una historia ahí atrás pero bueno no hay tiempo ahora para contárselo a todo el mundo pero tienen que saber eso en algún momento vamos a socializarle los manuales también a todos para que lo tengan bienvenida Marilo un gusto seguimos con hola ahí estamos sí buenas tardes me llamo Celia María Celia Pouf es mi nombre aquí estoy armando un proyecto también de gestión ambiental para presentar al consejo de mi ciudad que está un poco empezando escasamente a trabajar en en lo que es bueno ahora se inició una inscripción con muy pocos cupos y el lunes empieza se llama educación ambiental diálogo de los aspectos de crisis civilizatoria con materiales de Galano de Enrique Leff y todo eso bueno aprovecho para saludarlos a todos y que tengamos una excelente cursada a todos bueno un abrazo bienvenida hola mi nombre Camila Vegetarianos hoy y nuestra fundación que bueno está en Chile y en otros países nos dedicamos a hacer activismo y a un cambio de general de la alimentación o sea invitamos a las personas a hacer un cambio de alimentación para una que sea más ética y sustentable entonces claro si bien como que nuestro tema en general y la gente piensa que son los animales nos enfocamos mucho en el tema del medio ambiente entonces a mí me pasa que encontré que este curso era perfecto para yo sumar todas las herramientas de lo que yo siempre ando hablando y cuando nos enfrentamos nosotros no sé a conversar con las personas con políticos etcétera y de hablar algo como veganismo vegetarianismo de pronto suele ser muy sesgado quizás porque hablamos como de una visión de otro tipo de estudios entonces me parece genial como las herramientas que puedo obtener acá y conocer a otras personas que estén trabajando en agroecología como todo este tema que es súper necesario creo yo como herramienta para quienes hacemos activismo en áreas que tienen relación pero que no son lo mismo entonces por eso me llama mucho la atención ver como el perfil de mis compañeros porque claro yo me dedico como a ese activismo como a promover ese tipo de dieta pero que tiene mucha relación también con el sistema de producción y que también siento yo que muchos de los datos que yo utilizo vienen como de otras partes de la FAO de Estados Unidos no sé y necesito también una visión mucho más latinoamericana en general para sumar a mi a mi discurso entonces de eso estoy bien contenta como con esta oportunidad bien Camila bienvenida vamos a aprender todos porque hay un montón de temas para discutir pero uno que es clave y que es más que claro es que el modelo de producción de carne hoy en día es insostenible y yo me atrevería a decir no es solamente y analizando los datos más allá de las dietas es decir con los datos después las dietas de cada población irá cada uno eligiendo digamos su camino pero el tema del dato como tal en términos de que es insostenible la producción de carne mundial su consumo y si a eso le sumamos la producción de leche y la producción de huevos en rigor de verdad estamos usando muchísimas más tierras solamente para para la producción de esto que mucho otro entonces hasta por esa vía también la discusión se tiene que dar como argentino no estoy muy por el lado del veganismo te digo pero tampoco estoy por el lado del asado permanente entonces bueno vamos a ver si me convence un poco más para ir retirando un poquito dejando un poquito nada más alguna cosita va a ser interesante igual apoyamos en la reducción no somos es más que claro que si tenemos que cambiar la dieta pero por muchos motivos uno por los recursos naturales que es insostenible el proceso hoy en día otro por la salud que en realidad se paga y muy alto el costo de una dieta carnívora que hemos demostrado en varios documentos de Naciones Unidas yo estuve trabajando en un par hemos demostrado que eso es realmente dañino para la salud humana y en costos también es brutal así que bueno bienvenida bienvenida gracias bueno seguimos con hola 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 que tal mi nombre es Celeste Ramírez soy de Entre Ríos de Paraná Entre Ríos y estoy en el grupo que se conformó hace poco por los humedales por las quemas que están realizando igual tengo experiencia de bastantes años en ONGs y en otras agrupaciones con relación al ambiente pero más allá de eso que fue mi interés por yo soy comunicadora social y me interesa siempre hace mucho tiempo esta temática pero quería y trabajo en educación te quería contar un poco a Mariela que dice que en la República Argentina no se da educación ambiental en la provincia sí tenemos buenas experiencias y en Mendoza tengo entendido que también porque ellos tienen que cuidar mucho el agua según sé y bueno yo redacté un manual de educación ambiental que como decía Walter recién no salió no salió a la luz acá en la provincia se llamaba Somos Naturaleza y tocaba cuatro puntos bastante complejos y bueno no se saben los motivos pero nunca salió a la luz ese manual que iba a toda la educación secundaria pero por otro lado acá se hacen ferias de educación ambiental que vamos a decir la verdad están muy lejos de ser lo que nosotros aspiramos que no es solamente reciclar como hacen en todas las ferias pero hay lugares donde hay experiencias muy enriquecedoras y bueno también agradezco poder participar y poder enriquecerme con todas las experiencias de todas las los y les participantes bueno bienvenida bienvenida un gusto hola hola soy Marisol Colorado estoy en México este que padre escuchar acentos de tan lejos se me hace muy padre escucharlos a todos yo no tengo una formación académica me dedico bueno mi familia nos hemos dedicado a la ganadería sin embargo pues por hacer el destino ahora todos trabajan en fábrica se vendieron la tierra ahora las fábricas están establecidas aquí este yo me fui a un municipio muy cercano de la casa de mis padres a formar mi familia y allá pues es campo es decir que la convivencia con lo rural y lo urbano es muy 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 de cerca con la necesidad de sacar adelante a la familia empecé a producir mis propios alimentos y de repente me di cuenta que podía ponerme o formar con los mismos vecinos una cooperativa de consumo porque como no todos teníamos todo pues entonces teníamos que intercambiar sin tener dinero entonces empezó a crecer a crecer y empezamos a traer los productos a la ciudad a la ciudad de México ahora somos 15 productores que traemos productos a la ciudad de México de Tepozotlán de donde estamos a la ciudad de México nos hacemos dos horas entonces lo que nosotros hacemos es mandar correos electrónicos a la gente que le va interesando la producción de nuestros alimentos garantizamos la frescura y la calidad y nos mandan un correo electrónico o un whatsapp o a veces una llamada y entonces nosotros nos organizamos y les llevamos las cosas el fin de semana y ellos nos pagan y así es como entran recursos al municipio nos hemos sumado al principio solo éramos dos productores ahora somos 15 y algunos están como medio apalabrados porque también en el camino nos hemos dado cuenta que es importante hacerles hacerles sentir que pueden tener muchos más beneficios de una agricultura limpia que el modelo que ellos generalmente estaban acostumbrados me interesa el curso porque pues yo sé que es bueno pues pero sé que es mejor sé que conserva la tierra pero no sé cómo explicarlo y no sé a veces cómo debatir con los ingenieros que vienen pues de las instituciones que nos manda el gobierno porque para ellos pues siempre dicen no el tractor y es mejor meter cinco hectáreas de maíz y así si va a dar dinero y así y entonces a veces pues por la necesidad la verdad la verdad es que muchos compañeros dicen bueno pues vayámonos así como dicen ellos pero a la larga y yo lo vi por mi propia familia se pierde todo muchas gracias por haberme aceptado y un gusto escuchar tantas voces tan diversas Marisol bienvenida un placer escucharte y la realidad es que es muy buena la historia que vos contás no muy buena lo impactante que es ese tipo de historia porque la conocemos mucho en América Latina es decir esa promesa permanente de la de la agricultura industrial y que obliga prácticamente a aumentar la escala la escala la escala y el pez grande se come al chico y después los chicos terminan convirtiéndose en migrantes o desplazados hacia otros lugares así que la agroecología puede dar una oportunidad digamos vamos a tratar de dar instrumentos y también hay algo que no les mencioné pero ustedes ven que ya tenemos con la participación solamente de algunos pocos del curso ya vemos en la universidad que tenemos incluso en intereses entenderán que en el poco tiempo que tenemos en el intercambio no no podemos no vamos a estar pudiendo abordar absolutamente a todos los intereses en particular pero si me comprometo en lo que ustedes necesiten en sus especificidades que me escriban y con gusto le podemos ampliar información porque varios de los temas que han tocado son nuestros temas aunque por ejemplo se acaba de hablar de educación ambiental podemos ir por ese lado porque lo hemos hecho y porque tenemos material como lo que vos estás mencionando Marisol sobre el tema de la ganadería o materiales vinculados con esto que también les podemos ir aportando y nos lo pueden pedir en forma particular o al grupo y lo vamos sumando en función de los intereses que ustedes tengan estos son nuestros temas de vida lo que significa que de alguna manera a nosotros nos apasiona esto entonces no nos cuesta sino todo todo lo contrario es un placer intercambiar cosas con ustedes si escuchamos algún otro compañero yo soy brasileño yo no hablo muy español pero un poquito de portugnol usted puede hablar usted puede hablar la única cosa es que usted no fale bolsonaro ok tranquilo entonces estoy en casa bueno yo soy estudiante de ciencias ambientales en la universidad de Brasília yo soy de Brasília yo soy bolsista en el núcleo de agroecología aquí tengo unos 4 años yo soy nosotros nosotros hemos desarrollado varias actividades muy bacanas como diagnósticos socioambientales junto a comunidades analizando seguridad hídrica alimentaria energética hemos creado varios seminarios de cocriación de tecnologías sociales apropiados a agricultura e al campesinato en la región de varias comunidades tanto tradicionais como quilombolas o campesinas o agricultura familiar aquí en la región del DF en torno y básicamente es así a gente tiene desarrollado varias actividades ano pasado a gente fez el seminario nacional de construcción de políticas públicas para agroecología aquí en Brasil fue super legal a gente la UNB tuvo la oportunidad de sediar eso estoy comenzando ahora en este mundo de agroecología en cuanto profesión y militancia estoy haciendo parte de la ABA ahora también de la asociación brasileña de agroecología y me achei super legal este curso porque es un otro punto de vista de agroecología con otros referenciales teóricos y una galera gringa y una galera con otros autores contacto con otras personas otras línguas entonces estoy súper animado entonces súper agradezco la oportunidad y estoy muy animado muy gracias un gusto un placer bienvenido entonces también y bueno sé que en Brasil es muy poderoso el movimiento agroecológico por suerte y bueno viene creciendo de la mano de ABA de Ana y todas las organizaciones a pesar de toda la contra que le están haciendo en este tiempo porque habían avanzado muchísimo y bueno hoy en día están en una discusión en una lucha así que bienvenido también ¿tenemos alguna pregunta? ¿puedo presentarme? sí claro hola ¿qué tal? mi nombre es Yanina soy del partido de la costa soy licenciada en educación primaria pero maestra va y estoy la verdad muy contenta de poder participar de este grupo estoy muy interesada por todo lo que es agroecología sobre todo porque acá en el partido de la costa comenzamos este año a tener una secretaría de medio ambiente y uno de los focos principales va a ser justamente huerta urbana y la persona que trabaja en la secretaría también es docente y están apuntando a trabajar con escuelas estaba escuchando a las colegas docentes que hablaban sobre la educación ambiental el problema por lo menos en primaria es que la educación ambiental es transversal o sea uno lo tiene que meter como puede dentro de los contenidos que tiene que dar y sería muy interesante poder tener una educación ambiental como materia como espacio de reflexión como comentaron las colegas también y me parece que comenzar con huertas urbanas en el partido de la costa donde tenemos una zona que es prácticamente rural contra una turística es una forma también de comenzar a crear identidad en los chicos y apropiarse del territorio que muchas veces lo sienten como ajeno yo al partido de la costa volví después de 10 años que estuve viviendo en Brasil que ahora lo escuchaba a Ícaro y acá tenemos una casa bilingüe tengo a mi marido y a mis hijos que hablan portugués y la verdad que lo que vimos cuando volvimos fue terrible el impacto ambiental de las construcciones de la toma de tierras para todo lo que es turístico básicamente y no había ninguna producción que tuviera que ver con agroecología o con huertas o con cualquier cosa que tuviera que ver con la apropiación del territorio por parte de los residentes y entonces por eso me parece que este curso va a ser muy útil para nosotros que estamos armando una organización para trabajar con la Secretaría de Medio Ambiente si todo sale bien para poder empezar también a trabajar con los chicos en esta temática aprender nosotros junto con los chicos también al mismo tiempo y quería contar una cosita muy rápida yo estoy haciendo un posgrado en la Universidad de Quilmes en Ambiente y Desarrollo Sustentable y tuve que leer varios textos del Dr. Penge sobre todo de la pampeanización de la Argentina comentándolo con mi abuela que era de La Rioja que es de La Rioja de un pueblito muy chiquito Chau Piwasi ella me contaba lo mismo que él contaba simplemente que con las palabras de ella y con la experiencia de vida encontré el mail de Walter Penge en algún lado le escribí solamente para comentarle esta historia y él muy amablemente me respondió un mail bastante largo me mandó libros los compartí los íbamos leyendo con mi abuela después así que estoy muy muy contenta de poder estar participando en este grupo y yo sé que no tenemos usted dijo que no teníamos que agradecer ni nada pero yo agradezco porque primero mi formación no tiene nada que ver con lo que sería ciencias naturales o ingeniero agrónomo o nada que o ese tipo de rama y sin embargo fui aceptada y estaba muy contenta como dijo Moshi creo que era el nombre del chico que daba fútbol y ESI fue una buena noticia en medio de toda esta pandemia bueno me alegra me alegra verte la cara y conocerte porque sí recuerdo claramente el intercambio y la historia de tu abuela y lo que vos me habías contado sí sí mirá vos lo que es la vida cómo uno se va a juntar cómo nos va a juntar como los melones arriba de la camioneta es decir de alguna manera nos vamos acomodando a todos pero bueno un placer también qué bueno qué alegría es bueno verse las caras se dan cuenta que a veces este asunto del internet a veces depende mucho es decir si uno se pone a dar un powerpoint y se acabó el tema no nos vemos las caras y no sabemos qué hay detrás y para mí la verdad de corazón es mucho más valioso a veces saber cuáles son los intereses de cada uno de nosotros y después intercambiar este idea porque de cada charla van a quedar tres o cuatro puntos pero que cada uno ya vaya descubriendo qué es lo que hace el otro y lo pongan también en sus presentaciones y sus historias fortalece yo acabo de terminar un curso de Claxo que también tuvo un perfil más academicista si se quiere pero con gente muy comprometida muy interesada y lo más rico que llevo ese curso es que logramos armar una red de prácticamente 40 locos que andan dando vuelta ahora por por América Latina también este y que se potencian mutuamente para hacer cosas nuevas y la agroecología como la economía ecológica como la discusión en la ecología política son disciplinas que se ganaron su espacio a golpes este entonces este hoy en día estamos muy contentos todos y porque vemos que la sociedad está recepcionando esto porque justamente es un camino alternativo interesante que en el futuro será me parece a mí el camino así que bueno seguimos con con algún otro que se quiera presentar hola si hola perdón dale cante vamos con Efren que lo acabo de ver vale bueno mi nombre es Efren Barrento soy de Bolivia soy del departamento del Beni del norte de Bolivia y bueno estoy muy contento por escuchar muchos acentos como decía la compañera de México pero también muchas causas la causa de la educación ambiental la que decía la compañera del vegetarianismo y bueno y las demás causas que iremos conociendo a mí yo vengo del activismo medioambiental y también de trabajar con las organizaciones indígenas de territorios indígenas de aquí de la Amazonía boliviana y bueno y esa es la razón porque estamos viviendo una arremetida digamos del avance de los monocultivos de los commodities aquí en la Amazonía boliviana y bueno y de este curso espero las herramientas para digamos promover la agroecología como algo más como la otra cara como que es posible igual mover economía con la agroecología y también aprender de muchos de ustedes y me parece que tienen una amplia experiencia yo tengo 25 años y bueno me siento como que muy entre muchos entre muchos compañeros y compañeras que tienen muchos recorridos así que muy contento y eso saludos desde la Amazonía boliviana y creo que igual hay un compañero por ahí de un país y bueno gracias a todos estos Walter igual muchas gracias bienvenido un placer un gusto hola si hola Magdalena si si bueno buenas tardes Walter Andrea yo lo conocí Walter en el año 2018 en la diplomatura de agroecología para la región pampeana que se dictó en Trenquelauquen donde yo vivo para los que no saben Trenquelauquen está en el oeste de la provincia de Buenos Aires en Argentina en su materia economía ecológica el tema de la alimentación ¿no? como tema transversal me marcó mucho me interesó seguir el tema y que mientras el Estado no tome una decisión real en cuanto a prohibir los usos de los agroquímicos no nos queda otra que cultivar nuestros propios alimentos el problema está en que los ciudadanos no tenemos o el acceso a la tierra o no tenemos el conocimiento en la horticultura entonces he venido estudiando y tratando de capacitarme en estos temas para poder fomentar y promover las huertas urbanas agroecológicas empecé en mi casa ¿no? como todo uno empieza en el garaje de su casa bueno y por suerte cada vez me enamoro más de todas las disciplinas y los temas con lo que trata la agroecología y bueno estoy muy contenta y como dijo la compañera Marisol no se puede defender lo que se desconoce entonces es importante y gracias a todos por este espacio y me gustaría saber su opinión sobre las futuras granjas de cerdos que tendrá la Argentina o si es que ya no tiene pero bueno que van a China ¿no? si tengo entendido bueno muchas gracias bienvenida Magdalena ¿qué te puedo decir? de hecho por supuesto que no nos parece bien igualmente después lo podemos discutir profundizar más el hecho de usar los recursos naturales de Argentina simplemente para intensificar un proceso de producción que ya ha mostrado falencia importante en el propio país de origen por el otro lado intensificar un poco lo que estábamos hablando es decir por un lado estamos hablando del cambio de las dietas globales y por el otro que algunos están potenciando digamos la producción de carne o el paso de proteína vegetal a proteína animal yo esto hace muchos años atrás lo llamé la batalla por la proteína de alguna manera la discusión por la calidad de la proteína es importante pero en términos de cómo se plantea en la Argentina creo que es un error y puede ser un error relevante para la forma en que se usan los recursos y para los impactos o la externalidad de que eso conlleva no no estoy no me parece una buena idea me parece prácticamente absurdo si me parece importante y eso lo vamos a ver con mucha claridad es decir la incorporación del animal dentro de la granja es importante si nosotros necesitamos un bosteo del animal un reciclado de los nutrientes dentro del sistema pero no de este tipo y por el otro lado recuerdo casi 25 años atrás ya con la Federación Agraria en su momento antes de las grandes peleas que hubo pero tenemos que entender claramente que son pequeños y medianos agricultores en general se había pensado por ejemplo para el caso de Buenos Aires y de Santa Fe la incorporación de la producción y la transformación hacia carne de cerdo de forma más integrada no de esta manera totalmente no estaban pensando en la agroecología porque estamos tratando de meter alguna de esas ideas pero se puede producir de otra manera con otros objetivos si se piensa simplemente en la transformación estamos en un error importante importante eso es lo que puedo decir hoy en día veo que tenemos una conexión un poco baja espero que me estén escuchando bien gracias Magdalena seguimos con algún otro compañero vamos a ir cerrando con algunos más y después hacemos un pequeño corte y después hacemos una presentación que sería la primera el primer tema de hoy sí hola hola sí hola hola no sé si me escuchan no puedo ver bien mi pantalla vamos con Andrey a ver si alguien me puede decir si me escuchan Andrey le escuchamos después Fernando qué tal buenas buenas tardes mi nombre es Andrey Malvaez yo soy de México bueno escuchando a todos los compañeros y las diferentes experiencias de cada quien pues bueno veo que en estos aspectos de la agroecología y en relación a la agricultura pues estoy pues apenas empezando yo realmente toda la vida he vivido en el campo sin embargo nunca había tenido un interés real sobre cómo se producen nuestros alimentos cómo los podemos producir de una mejor forma más sana para nosotros y para el medio ambiente este algo que no tiene que ver con 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 el campo o con la agricultura este estoy dentro de lo que es la administración de desarrollos residenciales sin embargo este pues en estos últimos años me he sentido atraído por todos estos temas este principalmente me interesa mucho lo que es la salud del suelo este me encanta la microbiología todo lo que tiene que ver con con este los procesos de que 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 llevo una planta como nos nos alimentamos y todo eso este y justamente de eso he tenido experiencias con gente que se dedica a lo que es la ganadería el manejo holístico de ganado este o ganadería regenerativa agricultura regenerativa como muchos le llaman este y pues bueno dentro de esto pues ahora ya tengo mi propio huerto ya este cultivo mis mis este pues algunas de las cosas que yo que nosotros consumimos en en la casa y ahorita estoy muy interesado en el método Hadam o Yadam no sé si alguno lo ha escuchado este es el método coreano de la agricultura este bastante bueno estoy apenas empezando en eso y pues bueno este pues estoy aquí para aprender de todos ustedes gracias bienvenido André estamos todos para aprender mutuamente esto es lo rico de los intercambios y del diálogo de saberes y de y de miradas así que bienvenido vamos con Fernando gracias hola que tal Walter Andrea compañeros compañeras yo soy Fernando de Argentina de formación ingeniería en informática pero bueno hace mucho mucho tiempo empecé a investigar y capacitar temas de ambiente energía y cambio climático formé parte de muchos movimientos de militancia ambiental y ecológica participé en Extinction Rebellion no sé si conocen el movimiento internacional por un cambio por el tema de cambio climático formo parte de la Ecovilla Gaia en Navarro no estoy viviendo todavía ahí pero soy parte del proyecto y ahora estamos en estamos rearmando un movimiento de permacultura acá en Argentina que se llama MAPA que tenemos como objetivo colaborar en los procesos de relocalización de la gente desde las grandes ciudades hacia el campo y obviamente en ese proceso de transición la agroecología es fundamental con lo cual aquí estoy para para aprender mucho más de lo que de lo poco que sé así que a Vuelto lo conozco hace mucho tiempo lo sigo estuve en muchos seminarios con él y así que muy agradecido Bienvenido Fernando justamente tocaba un tema que para nosotros los argentinos lo conocemos muchos de los compañeros de otros países no pero ustedes saben que Argentina es el octavo país del mundo en términos de territorio muchos recursos naturales pero el 92% de la población argentina vive en ciudades y con un desplazamiento creciente intenso del campo a la ciudad o de ciudades y de pueblos y comunidades más pequeñas hacia las grandes ciudades con todo lo que eso conlleva porque la gente no mejora su calidad de vida sino que va constituyendo conurbaciones totalmente insostenibles también cuando otros pensamos en esto lo que Fernando está diciendo que me encanta escucharlo es decir cómo hacemos para volver a poblar un país despoblado porque lo peor que le puede pasar y esto hace a la geopolítica más que nada o a la biopolitics cuando se habla de la vinculación con los recursos naturales es dejar un país vaciado de gente a los grandes intereses globales y eso es lo que está pasando aquí es decir es fantástico para la minería que no haya pueblos en la heladera de sus montañas es fantástico para la gran agricultura industrial que la gente se vaya del campo está muy bueno para las grandes explotaciones de recursos naturales que la gente no esté porque no hay reacción social no hay nadie que los detenga o que los pare así que bueno bienvenida si bien ya nos irá contando muy interesante esto del mapa muy bueno muy interesante ¿tenemos algunos más? ¿algún compañero? Hola ¿sí? Hola soy Cande de Mendoza soy de formación ingeniera en recursos naturales renovables bueno llegué a la agroecología casi de casualidad por un proyecto de conservación de semillas que tuvo el INTA hace como tres cuatro años el INTA de Mendoza y bueno después formamos un grupo de agroecología con un grupo acá en Mendoza y este año comencé una maestría en agroecología en la Universidad Federal de Sao Carlos en Sao Paulo en Brasil y bueno y también formo parte de un grupo más de práctica agroecológica también en Araras en Brasil y bueno ahora estoy estudiando los efectos del carbón vegetal o del biochar en los atributos físicos químicos e hídricos del suelo así que si hay alguien que también esté investigando tecnologías para el suelo bueno me gustaría también contactarme y bueno muy agradecida por el espacio y espero que pueda formarse una linda red y bueno saludos Candela bienvenida los alemanes avanzaron muy mucho con el tema del biochar hay varios grupos trabajando en eso y bueno después podemos charlar un poco más o intercambiar algunas experiencias con esto bienvenida si vamos con Janina si hola como están todos y todas también estoy muy contenta de poder participar de este ámbito realmente también pensé que no me iban a aceptar así que nada estoy re contenta por estar acá soy militante también territorial de Somos Barris de Pie acá en Buenos Aires yo soy del distrito de Merlo y nada me sumé o empecé a formarme en la agroecología por la lucha ambiental que se viene viviendo yo lo noto más en este contexto de pandemia en donde bueno hay muchos pueblos que son desplazados y también otros sectores de la sociedad que no tienen acceso ni a la tierra y cuando tienen acceso a alimentos como por ejemplo nosotros que en las ollas populares estamos apoyando en el barrio y todo generalmente la alimentación es una mala alimentación y los índices de pobreza también de las niñes siempre terminan dando que la mala alimentación es uno de los problemas mayores que tiene la sociedad y nada me sumo más que nada por eso me parece muy importante tener estos ámbitos de construcción de saberes en donde se construya colectivamente más allá de que tengamos un espacio de formación como el que estamos acá hoy me parece importantísimo que cada uno y cada una pueda desde su lugar y desde su lucha poder aportar así que nada eso bien Janina bienvenida un gusto un gusto tenerte acá un gusto hola me presento hola si bueno mi nombre es Melisa yo soy de Almirante Brown provincia de Buenos Aires estudié turismo y me dediqué a eso muchos años pero ahora como estoy tratando de reinventarme un poco algo que me apasione así que estoy haciendo una maestría en ambiente y desarrollo sustentable estoy en el proceso de empezar la tesis y justamente la temática que a mí me interesa es lo de la agroecología urbana o agricultura urbana bueno y participo también en huertas comunitarias hace algunos años con distinto éxito es también un tema el hecho de de tener éxito ¿no? en las huertas comunitarias por ahí a veces se toma más como un hobby y al final no ves quizás un resultado de de producción al menos pero bueno también cumplen otros roles como son las cuestiones de los lazos sociales de conocer a la gente de educación ambiental también también hace un año participo del frente de lucha por la soberanía alimentaria que es una agrupación autogestiva también y ahí militamos hacemos activismo distintos eventos relacionado con la temática de la soberanía alimentaria y no quería agradecer este espacio y también remarcar por ejemplo de la maestría que terminé de cursar durante los dos años no había un espacio de encuentro virtual entonces terminé la carrera pero no hice red con nadie entonces la verdad que es una pena así que agradezco este espacio gracias bueno bienvenida un gusto un placer si vamos con Sandra que tal Walter buenas tardes me alegra encontrarnos en este espacio tenemos un origen común podríamos decir soy egresor de la facultad de agronomía de la ciudad de Buenos Aires Argentina para quien lo conoce y y bueno como docente doy clases de este enfoque agroecológico en una carrera una carrera técnica en el área de investigación me dediqué a los bioinsecticidas pero principalmente soy especialista en agroecología agresada de la matanza y allí lo encontré la última vez que nos encontramos de manera presencial y a Walter como docente desentrañando la agricultura perdón la agroecología y la economía ecológica así que bueno me parece que es un área importantísima lo que yo estoy haciendo estos últimos años y con más fuerza es ser digamos la coordinadora de un proyecto de extensión tenemos página de Facebook e Instagram se llama Fructus Terra con el correr de los años lo que logramos es armar una red que involucra a especialistas a docentes a estudiantes de la facultad de diferentes carreras de las carreras de ciencias ambientales también fundaciones centro de extensión trabajamos originalmente con escuelas agrarias en todas las temáticas relacionadas con agroecología en cosmética verde y bueno se va consolidando la red trabajamos con productores del periurbano pero también de lugares más alejados como La Perida Bragado ya a esta altura nos buscan también porque quieren ser parte de la red y no sé tenemos algunas provincias como Mendoza tenemos relación con la gente de La Consulta de la zona de La Valle de Luján de Cuyo y también de Zapala detrás de la sierra Zapala es de la Patagonia tras la sierra Córdoba y bueno la verdad que me interesó participar del curso por todo lo que están contando por la posibilidad de ampliar las redes de actualizarnos de encontrar un camino y porque la agroecología y todas las temáticas relacionadas con esta ciencia la práctica y movimiento está ya en superficie y bueno así que la idea principal es vincularnos consolidar los contenidos tener fundamentos para los debates en cualquiera de los aspectos ¿no? en docencia en extensión acompañar y también crecer así que muchas gracias Walter bienvenida bienvenida Sandra también un gusto de vuelta volver a vernos si hay alguien más hacemos alguna presentación adicional ¿hay alguien de Colombia de Paraguay que también se habían registrado de algún otro país de Perú me presento mi nombre es Luz Magnolia yo soy de Colombia soy de Bogotá soy docente universitaria trabajo en la universidad pedagógica que es una universidad que en mi país forma la mayoría de maestros y maestras dentro de la universidad logré introducir el tema ambiental en la formación de educadores infantiles que era un tema pues que no se tocaba no se visibilizaba y en este momento pues hace parte del currículo de educación infantil la preocupación por los temas ambientales creo que es 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 parte de mi raíz tengo ancestros campesinos por lado y lado por lado materno y paterno y eso ha hecho que que tal vez esa sea una preocupación y una búsqueda constante mía el vínculo con la tierra tuve la experiencia de tener cerca de Bogotá en un pueblito una casita en arriendo en el espacio que tenía logré cultivar entonces esa de manera de manera muy intuitiva frutales aromáticas ornamentales pero pues quisiera realmente tener la formación más más firme estoy cercana a mi retiro de la universidad y tengo un proyecto con personas cercanas pues para comprar un terreno cerca a Bogotá y poder implementar una serie de prácticas agroecológicas entonces eso también me vincula mucho a este espacio me encanta conocer gente de tantos países me parece que creo que va a ser una experiencia muy enriquecedora y pues agradezco de verdad por esta generosidad de ofrecer esta formación además sin costo muchas gracias un placer Luz bienvenida al grupo y justamente Colombia es una muy linda referencia para para la agroecología porque justamente ahí en Colombia está el CIPAP hay un grupo de gente realmente muy muy interesante que viene trabajando en la agroecología han hecho el doctorado en la agroecología creo que tiene una maestría también se lo llevaron a Miguel Altieri por ahí que se compró ahí también unas tierras y está trabajando creo que cerca de Cali o de Bogotá pero bueno están haciendo realmente cosas muy muy interesantes así que bienvenida y bueno hay mucho en Colombia está el grupo bueno en Colombia nació la sociedad científica latinoamericana de agroecología ahí en el Carmen del Birogral en Medellín en el año 2007 así que ahí es donde un poco nos amuchamos todos al principio cuando era un grupo todavía pequeño pero bueno fíjense lo que creció en este corto tiempo así que creo que hay mucho por hacer así que bienvenida a luz bueno vamos con Daniel yo soy Daniel soy del Paraguay soy sociólogo más me interesa investigar sociología política y agroecología y agroecología política estoy trabajando tanto en la academia donde participo en una sociedad científica de agroecología agricultura familiar campesina y economía solidaria y al mismo tiempo en la en una fundación donde tenemos dos ejes de trabajo fundamentales una es de investigación en todo lo que es desarrollo sustentable agroecología economía solidaria y otro es de servicios de desarrollo para la agricultura familiar campesina a través del cual tenemos tenemos relación directamente con las comunidades campesinas organizadas a través del cual tratamos de que retroalimentemos nuestro proceso de crecimiento en la conceptualización y en el enriquecimiento de la agroecología porque para para mí por lo menos la agroecología es patrimonio fundamentalmente de las comunidades campesinas y de las comunidades indígenas entonces la academia siempre tenemos que estar retroalimentándonos y alimentándonos de esa fuente es genuina Bienvenido Daniel un placer también un gusto y además este intercambio que vos bien mencionás agroecología agroecología política economía social y solidaria son esos despelotes los que a nosotros también nos gusta trabajar mucho así que bienvenido por eso también por esa línea bueno si les parece vamos a tener tiempo de seguir haciendo presentándose a lo largo de las distintas de los distintos días en que vamos con los temas si les parece hacemos un intervalo de unos 10 minutos para que descansen un poquito si alguien quiere hablar ahora por supuesto se presenta o lo menciona porque no quiero cortar si alguien tiene ganas en este momento de decir algo antes que bueno vamos a mí sí lo último presento mucho gusto con todos en verdad es muy bonito poder compartir esto escuchar todos de diferentes partes del sur yo soy de Ecuador vivo en una ciudad cerca de la capital de Quito y bueno de formación soy ingeniera ambiental entonces estos temas de la agroecología de la producción sustentable a mí desde mucho tiempo atrás desde mi formación como ingeniera ambiental me han llamado mucho la atención yo más me he dedicado a investigar por mi parte respecto a la producción sustentable y sostenible entonces ahora a raíz de la pandemia muchos de mi familia nos quedamos sin trabajo pero tenemos acceso a un terreno grande donde yo bueno yo me dedico en mi huertita pequeña a producir y he seguido cursos agricultura de agricultura orgánica he seguido así varios cursos cursos online para ponerlo en práctica ahí pero ahora como familia queremos poder ponerlo práctica en algo grande y que a la vez que sea sostenible con el ambiente pueda ser económicamente viable y socialmente justo la sostenibilidad en sí porque algo que lucho mucho con las personas es que cuando ven una verdura grande y todo o sea le ven grande y dicen no esto tiene tiene pesticidas esto tiene tóxicos pero yo creo que con la agroecología si es posible poder llegar a tener productos que sean aparte de que sean ricos en nutrientes que sean grandes que sean de buen tamaño que tengan una buena presentación y a la vez sean producidos de una forma muy justa con la naturaleza y con las personas inclusive es muy beneficioso para nuestra salud entonces es algo que me gusta mucho y quiero llevarlo a la práctica y poder demostrar que se puede y poder después compartir con el resto de que es posible y que como país nosotros tenemos un suero y un clima muy 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 bonito para poder llevarlo a cabo y poder o sea igual ayudar a las personas muchas gracias en verdad por esta oportunidad y que bonito en verdad compartir con todos bienvenida no a mi tuve el placer de conocer las distintas tres regiones de tu país y si tal cual coincido totalmente en que tiene un potencial enorme para la agroecología como tal así que bueno bienvenido sea esas miradas ahí ustedes tienen una organización campesina muy potente que está creciendo mucho en este último tiempo que es FECAOL y que bueno justamente de la mano de la pandemia estoy viendo que bueno que están llevando alimentos por una vía alternativa que está resolviendo problemas que otros no resolvían creo que hay caminos alternativos viables muy interesantes así que bienvenido si les parece hacemos un cortecito de 10 minutos para poder descansar estirar las piernas y volvemos en 10 minutos yo haría ya la presentación del primer tema ese primer tema ustedes lo van a estar escuchando ese audio se lo vamos a cargar también en el material que les enviamos a todos para bajar del Google Drive que pueden apoyarlo digamos mirando la presentación también para quienes no pudieron asistir a la charla también después les voy a comentar algunos materiales adicionales que les hemos puesto que no se asusten porque yo me entusiasmo generalmente y le armo una biblioteca virtual enseguida que no es para leer de una semana para la otra ni mucho menos pero si es para sostener todas las cosas que decimos porque yo generalmente en las presentaciones uso más imágenes que diagramas o sustentos con base teórica pero todo lo dicho está sostenido por bibliografía y por nuestra propia investigación así que a veces sumo esos materiales para que se vea claramente desde donde estamos hablando así que hacemos un intervalo si les parece bajen sus sus videos para no gastar tantos gigas no se desconecten para evitar digamos que quien está coordinando el ingreso los pueda identificar y volvemos en 10 minutos exactamente si les parece no se desconecten